Vélez 0, Colón 1 Es un equipo que no solo es que uno puede decir Bueno, tiene problema de contundencia En este caso ni siquiera hace goles Porque vos decís, bueno, hace un gol y erra mucho Acá ni siquiera es que erra mucho Directamente no hace goles Y hoy casi que no pateó al arco Es más, ahora estoy viendo la estadística Cero tiros a puerta ante un Colón que claramente mereció ganar el partido Sobre todo por el segundo tiempo Porque se entendió que estaba para ganarlo Se animó Colón, digamos El primer tiempo fue como cuidarse un poco más Defender con bastante gente Aunque Colón cuando ataca suele atacar con mucha gente Porque tiene futbolistas que llegan al área Y bueno, también acertó en los cambios La pegó el Domínguez en ese sentido Sobre todo con uno que fue el de Beltrán Que no es que hizo un gran partido en sí O sea, pero la presencia de Beltrán fue muy importante para Farías Y ahora le voy a explicar el porqué Y un Vélez con un esquema distinto Bastante diferente al de hace un tiempo Por cierto, se escuchan algún ruido o algo de algún tren Bueno, yo estoy en Capital Y en Capital llueve como loco, ¿no? Y hay truenos Justamente, bueno, este partido Vélez-Colón se jugó con lluvia En Liniers, también de Capital Federal Y bueno, como decía Vélez trataba de manejar la pelota en el primer tiempo Y bueno, a partir de ahí trataba de someterlo a Colón Pero no podía Jugaba a un ritmo lento Le costaba mucho llegar No tuvo una situación clara clara Muchas veces era buscar la pelota para Orellano Que a veces estaba demasiado lejos de la zona del área Y de la zona de creación Y tenía que siempre pasarla para atrás, ¿no? Hay un mérito también en su marcador Quien era Piovi, que lo hacía bastante bien Después le costó un poco más Y Vélez, la más clara que podría haber tenido Fue una contra De... Una contra que fue de Orellano Y bueno, Orellano Para mí tendría que haber seguido solo la jugada Y pegarle al arco Y decidió pasarla Y ahí bueno, Vélez desaprovechó una oportunidad Porque hubo un rebote, cobraron un offside Y las chances que tenés Tenés que aprovechar Y era quizás la más clara de todo el partido Que podría haber tenido Vélez Andé un Colón Que se defendía con mucha gente Que no se animaba tanto a atacar Y por qué hablo de, bueno, de Farías Primero que Farías jugó de 9 arriba solo En el primer tiempo Y recibía muy incómodo No es los huchos chocarse contra los centrales Es un jugador que sí Tiene capacidad para hacer goles Pero no es un 9-9 Que está ahí para jugar ahí Para pivotear, digamos Es otro juego Para jugar un poquito más atrasado No es más un segundo punta Que un punta en sí Entonces Ahí Colón tenía Porque uno puede decir Bueno, está Farías Capaz nos está cómodo Pero llega Castro Llega Aliendro Bernardi Sí, puede ser Sobre todo por Aliendro Pero bueno Aliendro igual tuvo muy buen partido Hoy más que nada De la parte defensiva Hoy recuperó más de lo que jugó Aunque jugó bien Pero sobre todo defensivamente Porque a ver Aliendro es un futbolista muy completo Es así De los grandes jugadores del fútbol argentino Y esto lo vengo comentando Hace mucho tiempo Ya desde la época Atlético Tucumán Era un muy buen jugador Aliendro Y bueno En el primer tiempo No se podía imponer Vélez Buscaba algunas pelotas paradas Con Mancuello Que siempre es uno de los puntos fuertes De este Vélez La pegada de Mancuello Pero tampoco encontró nada Por eso digo que no Que no Situaciones para Someterlo a Burián Y ya en el segundo tiempo Ahí sí la lluvia fue De mucho más intensidad Y Colón se animó Colón entendió Que el partido lo podía ganar Porque claro Vélez es un equipo Que no te generaba situaciones Y que encima Vemos que Si hay antecedentes De las fechas anteriores No hace goles Entonces Ahí Colón Se animó Empezó a empujarlo a Vélez No es que lo metió atrás Pero sí lo empezó a empujar Empezó a jugarse Como quería Colón Al ritmo que quería Colón Empezando a generar Más situaciones En sí No es que haya tenido Tantas claras Pero ya Algunos centros peligrosos Donde tuvo que intervenir Hoyos Muchas llegadas De Ferreira La entrada de Beltrán Fue importante Porque ahí Lo liberó a Farías Y Farías empezó a jugar Mucho más A gametear un par de veces Farías es un jugadorazo Realmente merece Que haga un video de él Porque hace mucho No hago videos De jugadores en sí Argentinos Y promesas De la Liga Argentina Y Farías es uno Porque el tipo Entiende cuándo pasarla Cuándo gametear Es inteligente No es que simplemente Es un jugador habilidoso El tipo sabe En qué momento Hacer la jugada Es más De una jugada individual De él muy buena Que se hace un autopase Espectacular Ahí genera un penal Porque uno de los jugadores Vélez la toca con la mano Penal para Colón Y penal bien pateado Penal que va para adentro Como digo siempre Y empieza ganando Colón el partido Terminó ganando en realidad Y además Bueno Penal cruzado Como digo Bien pateado Un a cero Y Colón lo merecía Porque sobre todo Ya empezó a jugar más Castro Empezó a jugar más También Ferreira Aunque tampoco fue un partido Mucho menos maravilloso Aliento así bastante más Y sobre todo A los pies de Farías Y Vélez nunca lo pudo Agarrar A Colón en ese sentido Jugaron mucho A la espalda de Cáceres Mucho a la espalda de Mancuellos Ya tampoco podía recuperar En mitad de cancha Vélez ya se imponía Colón totalmente Es más Ni los cambios Que llegaron en el segundo tiempo Y bueno Como decía Ahí Colón Para mí Desde ese cambio De poner a Beltrán Para liberar a Farías Ahí empezó a ganar El partido Colón Un acierto de Domínguez En ese sentido Y bueno Colón como digo Ganó merecidamente El equipo que salió Campeón de la Copa de la Liga Está entre los punteros Junto a Newell Y Lanús Por diferencia de gol Qué raro es esta Entre los primeros Tiene cero diferencia de gol Bueno esto se ve A la goleada Contra Lanús Pero Esto puede cambiar Solamente Si el clásico Avellaneda Que también voy a hacer Un video al respecto Termina Uno Los dos ganando O sea Que no termine el empate Si termina el empate El clásico Avellaneda Los punteros son Lanús, Newell Y Colón Ahora Si no termina el empate Es decir Que gane el rojo O que gane Racing Ahí bueno El que gane obviamente Va a ser el puntero Ya lo digo Que en un campeonato En las primeras 5 fechas El puntero tenga 10 puntos Te está hablando De que este va a ser El campeonato del menos malo Con todo el respeto A los 26 equipos que hay Pero las cosas como son Y además bueno Lo de Vélez es un desastre Y lo critico Porque es un equipo Que este año Jugó la Libertadores Por lo cual Si vos jugaste la Libertadores Algo hiciste bien A nivel local Para jugarla Y además En la Copa de la Liga pasada Vélez fue el equipo Que más puntos hizo De todos los que O sea fue el más regular Entonces La exigencia para Vélez Tiene que ser mucho mayor Que hacer 3 puntos En 5 fechas Que es el equivalente A ganar un partido Y perder 4 En este caso Ni eso Porque no ganó ningún partido 0 goles Así que evidentemente Mucho para criticar En Vélez Quizás en cuanto a jugadores Del partido Se puede destacar Como digo A Farías Un Aliendro Que estuvo bastante bien Sobre todo de la parte Defensiva Los centrales No tuvieron un gran partido Más que nada Condicionados Por las amarillas Un buen segundo tiempo De los laterales De Colón Muy bueno De Mura Piovi Que atacaron poco En el primer tiempo Pero ya en el segundo Se animaron bastante más Buen Castro Y por parte de Vélez Poco Quizás Orellano En algunos chispazos Aunque en otros Estuvo más impreciso Mancuello quizás Por la pelota parada Porque se demuestra Que tiene buena pegada Y quizás El primer tiempo De Guidara Que fue bueno Pero poco más Después el resto de Vélez Bastante flojo La verdad Así que tenés mi análisis Del Vélez 0-1 Si querés opinar Si querés comentar Este partido Y qué te pareció Ponelo en los comentarios Y yo les mando Un saludo a todos Y hasta luego ¡Gracias!